Música Todo va bien, dame una palabra Sin mi cariño, en un portal Dice tu cuerpo, a un fritziteru ¿Dónde están esos ojos? Dos días de lluvia ¿Dónde vas? Perdiendo tu amor Por calle vacía Es tan fácil Comar Un salto bajo A través de una sola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Llegará La coraje Pídeme dónde, pídeme dónde ¿Dónde están esos ojos? Los días de tu vida ¿Dónde vas? El viento todo porque es vacía ¿Quién es nada? ¿Dónde vas? Pídemelo, pídemelo otra vez Bien, carajo, carajo para la cara, pídeme no, pídeme no otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.